Perfecto. Bueno, entonces gracias, muchas gracias por la invitación, Cami, y bueno, a todo el grupo de neurocirugía de la Universidad del Bosque, de la Fundación Santa Fe. Bien, para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Edgar Ordóñez, soy médico graduado de la Pontificia Universidad Javeriana, neurocirujano graduado de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, de la FUCS, soy neurocirujano en el Hospital de San José, y allá trabajo como instructor asistente, y también trabajo como profesor de cátedra en el Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Los Andes. Entonces, como les había dicho a la mayoría de las personas que invité a este webinar, pues a mí me gusta mucho, y las personas que me conocen en neurocirugía saben que llevo varios años trabajando y puliendo la técnica de la tractografía, así que, pues, más que mostrar solo casos, quisiera también como mostrarles un poco sobre qué es la tractografía, cómo la hacemos, cómo hemos ido evolucionando, poco a poco en el tiempo, a medida que los, digamos, los neuronavegadores, y los resonadores y todos los software han también evolucionado y permiten cada vez jugar más con esta herramienta. Bien, entonces, vamos a empezar. Bueno, yo siempre he tenido patrocinio por parte de Conciencias, así que hoy en día es el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para todo el estudio de tractografía. Bueno, y vamos a hablar, entonces, primero de los principios de tractografía. Bueno, cómo, qué es la tractografía, cómo se hace la reconstrucción de la tractografía, y después, pues, vamos a hablar un poco de casos de tractografía en tumores en áreas de lenguaje, y por último, tractografía en tumores en áreas motoras. Entonces, lo primero es definir qué es un área elocuente. Bueno, bueno, Brodman, digamos, describió todas sus áreas, ¿cierto?, en el cerebro, y definitivamente, todas las áreas en el cerebro son elocuentes, solo que nosotros, ¿cierto?, para poder comunicarnos con el medio ambiente, necesitamos principalmente las áreas del lenguaje, ¿cierto?, que están aquí en verde y en azul, del área de Broque, del área de Wernicke en general, y las áreas motoras, las áreas visuales, ¿cierto?, que son más elocuentes que el resto de áreas. Así que todas las, estas son áreas en la corteza, todas las, todas estas áreas, todas las conexiones entre estas áreas, pues, también son áreas elocuentes, ¿cierto?, solo que de la sustancia blanca. Entonces, cuando tenemos nosotros tumores en estas áreas elocuentes, nosotros podemos hacer algo que se llama el mapeo cerebral. Hay distintas formas de hacer mapeo cerebral. Cuando nosotros queremos hacer mapeo en la corteza, con imágenes, nosotros utilizamos la resonancia funcional, la resonancia magnética funcional, bueno, pero también podemos hacer estimulación cortical o hacer, digamos, neuromonitorio dentro de operatorio con los potenciales evocados somatosensoriales. Todo eso siempre puede ser ayudado con la neuronavegación, ¿cierto?, de todos los estudios de neuropsicología, antes de Guadá para saber cuál es el hemisferio dominante y, particularmente, lo que vamos a revisar es la tractografía, que es para poder hacer un mapeo de la sustancia blanca, de las fibras de la sustancia blanca. Entonces, ¿qué es la tractografía? La tractografía es una reconstrucción en tres dimensiones de las estructuras de los acciones, ¿no? Bueno, nosotros lo que hacemos es que nosotros analizamos los voxeles, que son la unidad volumétrica más pequeña que nosotros podemos analizar con la resonancia y nosotros lo que miramos en esos voxeles es por dónde se está difundiendo el agua, ¿cierto?, en qué dirección y eso se organiza en una secuencia que se llama el tensor de difusión, que es el que nosotros tenemos acá. Esto simplemente está segmentado en todos los voxeles. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Yo siempre trato de explicarlo con un vaso de agua, cuando un vaso con agua, cuando yo pongo agua en ese vaso, el agua empieza a difundirse en la misma dirección, digamos, en todas las direcciones de una forma equitativa, ¿sí? Eso sería isotrópico. Pero cuando yo pongo un pitillo, el agua empieza a tener una, digamos, a difundirse también en esa dirección a través del pitillo. Lo mismo ocurre en el cerebro y lo que nosotros tenemos es que, por ejemplo, en los ventrículos, ¿sí? La difusión es isotrópica. Pero a medida que se van organizando esas fibras, esos tractos, el agua va cogiendo una dirección. Eso se llama una difusión anisotrópica. Entonces, siempre muestro esto porque, a pesar de que algo que se ve muy bonito, tiene un trasfondo matemático y físico muy complejo, que no me interesa discutirlo ahorita, pero sí me interesa mostrarles esto. Entonces, estos son tres términos que son muy importantes y que vamos a estar manejando en esta charla y que son muy importantes para uno poder hacer la reconstrucción de una tractografía. Nosotros tenemos esto que se ve al fondo, que es un mapa de colores, ¿sí? Está basado en una secuencia de la resonancia como el T1 o el T2, que se llama el tensor de difusión o DTI, bueno. Y eso lo que mide es la anisotropía fraccional, que es como medimos qué tanto se está difundiendo en una dirección el agua a través de esos voxeles. Y podemos ver también a lo que se llama la difusividad. No voy a entrar en detalle en esos términos. Eso es más para investigación. Y nosotros tenemos esto que se llama los ROIs, que son regiones de interés, que lo que nosotros hacemos es medirlo en área o en volumen, bueno, dependiendo del software que estemos utilizando, para ver cuáles son las fibras que están pasando a través de esa área o de ese volumen. Y digamos que a través de todo ese proceso, lo que nosotros obtenemos son las tractografías, en este caso, este que es el fascículo uncinado, y nosotros podemos medirle las fibras a esos, medir cuántas fibras tienen esos tractos. Entonces, en cuanto a las regiones de interés, o los ROIs, que vamos a estar hablando de eso, es un área o un volumen, ¿cierto? Que yo voy a utilizar para reconstruir esos tractos. Entonces, yo voy a mirar esos voxeles, ¿sí? En ese tensor de difusión, y eso lo puede hacer usualmente, y lo ideal es que fuera automático, ¿cierto? Que uno pusiera un clic, y eso simplemente se reconstruyera, pero desafortunadamente todavía el software no es tan avanzado, para poder hacer esas reconstrucciones automáticas, por lo menos de una forma adecuada todavía, que sea, digamos, comercial, únicamente para cosas de investigación. Aquí quiero mostrarles por qué a veces nosotros tenemos software en el, digamos, en el resonador, que solo podemos escoger un área, ¿cierto? En dos dimensiones. A veces tenemos como este, que se llama Bravis, que puede hacer regiones de interés en tres dimensiones, ¿cierto? Como una esfera. Y esto es lo que nosotros escogemos. Nosotros decimos, bueno, esta es mi región de interés, quiero saber todos los tractos que están pasando por esa área, o ese volumen. Pues lo que nosotros hacemos con esos ROIs, es hacer un proceso que se llama las siembras, o SIDIN en inglés, bueno, que es escoger un área puntual que yo quiero reconstruir. Y esto es muy importante, porque yo, si quiero reconstruir las áreas del lenguaje, escojo unos ROIs diferentes a las áreas motoras. Bueno, por ejemplo, para el tracto corticoespinal, yo escojo el brazo posterior de la cápsula interna, ¿cierto? Para que solo lo que está pasando por el brazo posterior de la cápsula interna, sea lo que se reconstruya. Entonces, como les decía, usualmente nosotros hacemos las siembras manualmente, pero uno puede, digamos, segmentar los núcleos, o alguna parte de la corteza, para que eso se pueda reproducir en varios sujetos, y mirar qué es lo que se reproduce de forma automática. Eso ya lo hemos hecho, son unas publicaciones que nosotros hemos hecho al respecto, pero todo es un proceso de investigación. Uno puede hacer también segmentación o parcelación, digamos, escoger siempre un área de la corteza donde quiero mostrar todos los tratos, lo que están escribiendo por ahí, por el chat. Entonces, al final de la charla, respondo con las preguntas para no estar abriendo las ventanas constantemente. Entonces, la reconstrucción de la tractografía, en inglés, se llama el fiber tracking, que en español sería como el seguimiento de las fibras. Lo que yo quiero ver es la reconstrucción, ¿cierto? Por dónde se están yendo los tractos. Aquí hay algo muy importante, y es que la tractografía no me dice la dirección. Yo puedo tener fibras que van para un lado, pero también van para el otro. Lo que sí nosotros podemos saber es la dirección, digamos, en los planos. Si va de adelante para atrás, que son fibras de asociación, o fibras comisurales que van en rojo de un lado hacia el otro, o las que van subiendo y bajando, que son las fibras de proyección. En la literatura ustedes van a encontrar distintos tipos de tractografía. Hay unas que se llaman las tractografías probabilísticas, ¿cierto? Que es la distribución que podría existir de ese tracto. Pero esto lo usan más que todo para investigación. Lo que nosotros usamos en cirugía, en el neuronavegador, son las tractografías determinísticas, y eso es lo que voy a hablar en esta charla. Cuando nosotros conectamos todas las tractografías, eso lo han descrito como el conectoma. Bueno, aquí esto es, digamos, parte del conectoma. Aquí no están todas las fibras, sino únicamente, por ejemplo, las del lenguaje y las motoras. Aquí le estamos adicionando la función con la angiorresonancia. Y a medida que uno va avanzando en esto, se va dando cuenta que cada vez el software, dependiendo de, digamos, de la compañía, pues permite hacer más y más y más reconstrucciones que lo que le permite a uno, por ejemplo, si yo tengo un tumor en la ínsula, pues puedo ver los tractos, ¿cierto? El lenguaje, los tractos motores, y ver también todas las ramas de la cerebral media. O sea, hay muchas plataformas para poder hacer la reconstrucción de la tractografía. Aquí les pongo un montón. Espero, creo que está, no sé, espero que estén grabando esta presentación. Para reconstruir, digamos, desde el punto de vista de investigación, existen muchos de los que más han usado, es el FSL y el Neurodebian. Y una herramienta en el resonador de general. Pero digamos que en general, todos los resonadores, la gran mayoría de los que nosotros tenemos en todos los hospitales, tienen alguna herramienta para poder hacer la reconstrucción. Esto ahorita vamos a hablarlo, pero esto es obviamente operador y observador dependiente. Les encierro estos cuadros porque estos son los cuadros que nosotros utilizamos en, que podemos utilizar para cirugía en neuronavegación. Que son los de BrainLab, Strike, Cylaptive y Medtronic, que son los que están disponibles. Algunos de ellos se pueden alquilar, otros no. Digamos que hay unos hospitales en todo el mundo donde tienen su propio navegador y tienen el software, la licencia para poderlo reconstruir. Desafortunadamente, pues cada compañía requiere una licencia y eso también es muy importante tenerlo en cuenta porque esas licencias suelen ser costosas. Entonces, si uno tiene un navegador, en el hospital o si lo alquila, hay que saber que el navegador tiene que tener la licencia para poder hacer esa reconstrucción. Entonces, ¿para qué nos sirve la tractografía? La tractografía, nosotros la utilizamos es básicamente para que nosotros podamos sacar lo que más se pueda de tumor de una forma segura. Porque la mayoría de los pacientes que nosotros podemos ayudarnos con tractografía son los pacientes que tienen tumores que usualmente son malignos. La mayoría de ellos son gliomas, son gliomas de bajo o alto grado. Y lo que a nosotros nos interesa si un paciente tiene un tumor maligno, es que por lo menos la cirugía no disminuye la calidad de vida de sus pacientes. Entonces, voy a tratar de mostrarles en toda esta charla una forma de hacerlo por lo menos lo más rápido y reproducible en este método que nosotros utilizamos. Es cierto que hacer todo esto toma tiempo. A mí me ha costado varios años pulirlo, por decirlo así, la técnica. Así que vamos a ir paso a paso. ¿Cómo reconstruyo yo una tractografía? Lo primero y más importante es hacerle la resonancia al paciente, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos que asegurarnos para poder usar esa tractografía en cirugía es que nosotros tengamos la secuencia del tensor de difusión que usualmente ustedes lo van a ver como DTI o tensor axial. Pueden encontrarlo en algunos de los CDs cuando se los entregan en resonancia. Y podemos hacer un T1 o un T2 volumétrico. Esta secuencia depende, por ejemplo, si es un glioma de bajo grado pues me sirve más tener un T2 que un T1 con contraste. Volumétrico me refiero a que tenga cortes milimétricos. Cada uno o dos milímetros depende de lo que permita el resonador y que incluya la nariz y todo el cuero cabelludo como cualquier protocolo de neuronavegación. Eso con el fin de poder fusionar el tensor con el T1 o con el T2 y que la información la podemos poner en una sola imagen. Después de que nosotros hacemos una buena adquisición de esa imagen nosotros hacemos algo que se llama el procesamiento. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de corregir todos los errores o las distorsiones que ocurren cuando se toma un DTI. Cuando uno adquiere un tensor o un DTI el problema es que es una secuencia que dura siete minutos de adquisición y eso hace que el paciente se pueda mover, que haya ruido, que haya bastantes artefactos que puedan modificar esa imagen y no sea tan perfecta como uno quisiera y eso disminuye la sensibilidad y la especificidad del estudio para estar seguros que ese tracto va por donde lo está mostrando. Y después de todo eso nosotros delineamos los tractos que nosotros queramos poner. Lo primero, lo que les decía, este es el resonador de nuestro hospital. La tractografía, la secuencia del DTI adiciona únicamente siete minutos a una resonancia. Bueno, y es prácticamente hacer un clic. Solo que lo cobran, ¿cierto? Y lo que cobra realmente la empresa que está haciendo la resonancia es el procesamiento de esa imagen, no tanto la adquisición. Bueno, pero digamos la idea y ojalá esto lo logren incluir dentro del plano obligatorio de salud con el tiempo. Entonces lo que a nosotros nos bota es esto, que son las secuencias del tensor que nosotros podemos unirlas con estos que son los mapas de colores. y en esos tensores es donde nosotros ponemos los ROIs y de acuerdo a lo que nosotros queramos reconstruir y dependiendo del software, de acuerdo a eso vamos a obtener las reconstrucciones de la tractografía, unos más bonitos que otros, otros con colores, otros sin colores, todo depende de la plataforma que nosotros estamos utilizando. Igualmente ocurre con las, digamos, con los regiones de interés, con los ROIs, van cambiando y todo eso depende del software que nosotros estamos trabajando. Entonces para poder fusionar la tractografía con la neuronavegación, nosotros tenemos que adquirir esas secuencias, ¿cierto? Esto puede ser un computador que tenga acceso al software o puede ser dentro del neuronavegador. Esto depende de la empresa con la que uno esté trabajando. Pero desde que uno adquiere esto es en la, en el computador del resonador, uno puede hacer todos esos procesos antes de pasar la imagen al neuronavegador. ¿Sí? Uno puede aquí, por ejemplo, tener estas secuencias que es lo que uno ve de la tractografía inicialmente, que uno se pierde mucho, ¿cierto? esto no le da uno mucha información, pero a partir de eso es que se reconstruye la tractografía. Entonces lo que uno tiene que saber es qué hacer con estas cosas. Usualmente los software, hoy en día, simplemente uno selecciona, da click, le dice fusionar y se acabó. ¿Verdad? Y esto es lo que uno, lo que uno puede ver en el navegador y es reconstruir volumétricamente el tumor y ver por dónde están pasando las fibras en los tres planos, los tres, ¿cierto? Y ver aquí, yo puedo reconstruir dependiendo de las imágenes que yo tenga, las estructuras alrededor del tumor. Yo tengo aquí, por ejemplo, el tensor de acuerdo a la anatomía. Nosotros sabemos, por ejemplo, que aquí va la cápsula interna. Este es el brazo posterior de la cápsula interna. Si se ve en azul, quiere decir que las fibras van o subiendo o bajando. Bueno, y ahí es donde yo cojo, por ejemplo, esa región, la siembro y ahí es donde voy a reconstruir esos tractos. En este caso, pues serían los tractos córticos espinales. Todo lo que yo quiera ver dependiendo del software, lo puedo fusionar. Por ejemplo, en este caso, ver todos los tractos, ponerlos de colores, separar cada uno, poner todos los vasos de la angioresonancia. Todo depende del software realmente y pues de la adquisición que uno tenga. Si yo tengo una buena angioresonancia, pues la puedo fusionar. Yo necesito entonces la secuencia de TI y una secuencia de un T1 o un T2 que sea volumétrico, ¿cierto? El DTI para reconstruir la tractografía y el volumétrico para poderlo fusionar con esa tractografía. ¿Cuál es mi recomendación? Y esto es lo que nosotros hacemos para todos los casos es coger un atlas, ¿cierto? Que sea de sustancia blanca que nos diga, mire, por aquí va el cuerpo calloso. Entonces ponga ahí el ROI y reconstruya eso. Si usted quiere reconstruir el cuerpo calloso, no voy a entrar en todos los ROI porque es un poco digamos tedioso y eso es un proceso que probablemente los ingenieros biomédicos les puedan ayudar dependiendo del software y ustedes mismos porque uno aprende mucho anatomía con esto. Sin embargo, pues uno no se sabe el punto exacto de memoria y lo que hago es ir a este que fue un artículo donde publicamos esas regiones de interés y se los recomiendo si quieren hacer el intento de hacer digamos el paso a paso con cada uno de los tractos. Esto es lo recomendado para que los tractos queden bien. Esto es para un paciente normal. Ustedes van a ver que cuando hay un tumor toda esa anatomía se distorsiona completamente y por eso es tan importante esos mapas de colores para saber dónde poner los regiones de interés. Entonces vamos a ver cómo se reconstruyen para los tumores que quedan en áreas de lenguaje. No importa si es un glioma de bajo grado, si es un glioma de alto grado, si es un tumor astrocítico, ligodendrocítico, si en general es un glioblastoma, no importa cuál es el comportamiento molecular, igualmente cuando nosotros estamos en cirugía el paso a paso durante la cirugía es el mismo y el objetivo es el mismo. entonces la tractografía sirve para cualquiera de los gliomas sean de bajo alto grado, etc. El lenguaje anteriormente nosotros sabíamos que toda la parte motora del lenguaje producida del lenguaje estaba en el área de Broca y que eso se conectaba a través del fascículo arcuato que estaba encargada de la repetición con el área de Wernicke que era la que se encargaba de interpretar por decirlo así el lenguaje. Esto es como se conocía anteriormente ese lenguaje pero con el tiempo sabemos que esas áreas han ido estudiándose más que no solamente son las áreas corticales ni es solamente el fascículo arcuato sino que hay muchos fascículos relacionados con el lenguaje y la idea es que ustedes puedan después de esta charla poder identificarlo si de pronto no lo puedan reconstruir porque no estamos haciendo un curso como tal ojalá pues esta pandemia podamos hacer un curso pero si por lo menos que puedan identificarlo en un paciente normal. Entonces hay cinco fascículos canónicos para el lenguaje bueno vamos a hablar de cada uno de ellos primero el fascículo frontooccipital inferior ese es el fascículo más grande tiene una forma como de una deza itálica y se llama frontooccipital porque va de el lóbulo frontal al lóbulo occipital bueno occipital y cuando se lesiona puede producir parafasias semánticas esto les muestro porque no importa si es un resonador de tres teslas o nueve punto cinco teslas bueno lo importante es uno saber reconstruir la tractografía realmente el software que uno está utilizando es el que más ayuda a uno para poder hacer las reconstrucciones para que ustedes puedan identificar ese tracto el fascículo longitudinal inferior bueno es este azulito que se ve aquí y conecta esa corteza occipital inferior con el polo temporal que es donde termina este que es el fascículo uncinada cuando se lesiona ese fascículo cierto que usualmente está entre T2 y T3 del lóbulo temporal pues se puede lesionar y uno a veces piensa como cirujano que puede entrar tranquilamente por ese surco y resulta que el paciente puede salir con agnosias principalmente prosopasognosia esto es como se vería viéndolo desde arriba con la reconstrucción bilateral lo importante es que conecta el polo temporal con el polo occipital el fascículo longitudinal superior tiene diferentes segmentos hay uno que es parietotemporal otro que es el 1 el 2 etc lo que me interesa a mí es que hay unos hay unos artículos que lo ponen en un solo fascículo incluido el fascículo arcuato yo creo que son fascículos distintos y se pueden separar y las reconstrucciones que nosotros hacemos las hacemos separadas ese fascículo que conecta el lóbulo frontal con el lóbulo parietal y pues aquí con el lóbulo temporal cuando se lesiona puede producir restos de lenguaje o de sartres así es como se vería una reconstrucción tridimensional con 1.5 teslas bueno lo importante de todos estos tractos es saber cuál es la dirección qué es lo que conecta entonces en este caso el lóbulo frontal con el lóbulo parietal si nosotros hacemos esta reconstrucción 3D de la superficie pial vemos que va digamos paralelo al cíngulo el fascículo uncinado que es muy famoso también bueno es conecta el polo frontal con el polo temporal bueno y está encargado sobre todo en el lenguaje de la sintaxis del lenguaje así es como nosotros lo vemos parece como una C vale que conecta el polo frontal con el polo temporal es famoso también porque se pueden producir convulsiones crisis uncinadas etcétera me voy a entrar en detalle de eso y el fascículo arcuato que es el más famoso de todos que conecta el área de Broca con el área de Guernique que cuando se lesiona puede producir a fase de conducción interacciones en la repetición para fases y hay algo que me interesa mucho y es que decirles es que cada vez que he reconstruido el fascículo arcuato a todos los pacientes es distintos hay unos que llegan por ejemplo fibras hasta el polo temporal unos que van hasta el lóbulo parietal y siempre es el más difícil de reconstruir si ustedes ven por ejemplo en el lado izquierdo aquí la anatomía es distinta al de este sujeto del lado derecho que conecta aquí este T2 y T3 con el lóbulo frontal casi que en el área de Broca igual que este entonces varía mucho y hay que tener mucho cuidado cuando uno está interpretando esas imágenes entonces a partir de esto del desarrollo de esa tractografía con los años pues nosotros los neurocirujanos utilizamos algo para ubicarnos que son los puntos craniométricos en el cráneo para saber cuál es la relación entre el cráneo y la corteza cerebral hay otros puntos que son los puntos cerebrales y los puntos sulcares o los surcos y nosotros describimos estos puntos tractométricos que son los puntos medios de esos fascículos para podernos ubicar también dentro de la sustancia blanca y esos puntos los describimos porque esos puntos se desplazan cuando nosotros tenemos un tumor y eso es lo que genera el corredor quirúrgico seguro para poder hacer esa resección os voy a mostrar unos casos de cómo fuimos evolucionando en el tiempo no todos los casos tienen tractografía quiero mostrarles cómo se ve con y sin tractografía bueno por ejemplo este tumor es una paciente diestra con crisis convulsivas pero el tumor es derecho entonces haciendo un análisis probablemente si es diestra el 95% de las veces lo que uno tenga disponible probablemente el lenguaje está en el lado izquierdo y no en el lado derecho en este caso probablemente la tractografía no tenga tanta utilidad como si el tumor estuviera en el lado izquierdo con seguridad que si uno pudiera lo más seguro sería hacerle tractografía a todos los pacientes pero esto es un tumor que tiene unos bordes bien definidos ¿cierto? inclusive aquí en la resonancia contrastada donde se puede hacer una resección hacemos un abordaje frontotemporal del lado derecho y hacemos una resección completa ¿cierto? que es lo usual y es lo que ocurre en la mayoría de los hospitales donde no hay neuronavegador donde no hay tractografía y este es el escenario digamos casi que usual que hay cuando se hace una resección de estos tumores ahora después digamos en el tiempo nosotros tuvimos acceso a reconstrucciones de la tractografía pero no podíamos fusionarla con el neuronavegador entonces por ejemplo este es un paciente de 51 años diestro ¿sí? con dolor de cabeza crisis convulsivas y había tenido una biopsia previa con un reporte de una gliosis o sea es inespecífico y no podemos definir nada con ese paciente y en la resonancia vemos que es una lesión temporo-occipital que está comprimiendo el tallo tiene compromiso también frontal es del lado izquierdo es una lesión que no le podemos asegurar al paciente que podemos sacarle el tumor sin sacarlo lesionado con un déficit neurológico importante por ende podríamos clasificarlo dentro de esos tumores que no son resecables entonces se decidió hacer una biopsia intencional bueno decimos la tractografía para diseñar el planeamiento pero este es el problema que nosotros teníamos cuando solo podíamos hacer la tractografía preoperatoria y es que nosotros podemos hacer todo el planeamiento pero a la hora de la cirugía incluido con neuronavigación pues nosotros no sabemos bien por donde están los tractos y podemos poner un punto donde nosotros creemos que están los tractos es como lo que ocurre cuando no hay tan poco navegación y definimos cuál es el punto donde queremos tomar la biopsia este es otro caso más o menos en un escenario parecido un paciente de 82 años pero con un Karnowski muy bueno con una calidad de vida muy buena sin déficit neurológico paciente diestro con un tumor en el área de lenguaje ahí están sus aguitas izquierdo en un área cercana al área de Guernique bueno tienes paciente con eso teníamos tractografías que reconstruían solamente los radiólogos que de pronto a veces es muy difícil de interpretar por eso mi recomendación es no dejar esto solo en manos de los radiólogos sino también como neurocirujanos meternos y jugar con esas imágenes para poder entender un poco más la anatomía este es otro escenario frecuente y es hacer una neuronavegación con un TAC de cráneo contrastado sin funcionarlo con la tractografía pero algo que sí me parece muy importante en cirugía y es tener una cráneotomía grande pero una corticotomía pequeña y nosotros con esa corticotomía podemos por ejemplo poner el Leila y con una técnica microquirúrica usual hacemos la resección en este caso hicimos una resección completa de la lesión en pacientes sin déficit pero siempre arriesgando porque no sabemos por dónde van esos tractos aquí podría ir por ejemplo el fascículo longitudinal inferior no lo sabemos solo lo podemos saber con la tractografía y con él pudimos hacer ese ejercicio este es un caso que operamos durante la residencia durante mi residencia un paciente que tenía un cavernoma un paciente diestro en una lesión temporal izquierda también hicimos la reconstrucción de todos esos tractos y lo diferente aquí es que cuando hay ocasiones donde nosotros no tenemos desplazamiento cerebral o brain shift y esto es lo que nosotros encontramos cuando hacemos la cráneotomía venas por todos lados corteza alocuente y toca decidir por dónde hacer el ingreso ahí es donde realmente serviría la tractografía o fusionaba con la navegación en este caso digamos hicimos una una recepción pero el paciente tuvo unas parafases durante tres meses entonces uno se queda ahí aburrido en el sentido de que tiene tractografía tiene neuronavegación pero hay algo que todavía nos está faltando este es otro caso un tumor aquí es izquierdo se vean que en el navegador se invierte la imagen por el left es un tumor también en área de lenguaje gigante murió la estoma cuando le hacemos la cráneotomía hay un desplazamiento cerebral eso es un problema porque pues la navegación se distorsiona si no es la navegación la imagen inicial con lo que tenemos ahora y hoy en día existen algunas ayudas por ejemplo con el ecógrafo y eso puede dependiendo del software del navegador puede actualizar la imagen y tratar de corregir un poco ese error por el desplazamiento cerebral la corteza puede llegar a desplazarse inclusive 3 centímetros y los tractos máximo 1.2 centímetros entonces uno tiene que tener en cuenta que si hay un desplazamiento cortical grande uno tiene que proyectar una resección que pueda dar un desplazamiento de los tractos hasta de 1 centímetro y eso es muy importante cuando nosotros estamos haciendo la resección y uno tiene que ir midiendo cuánto va sacando qué tan profundo está para no lesionar los casos por ejemplo en este caso tenemos el fascículo longitudinal superior y el fascículo longitudinal inferior antes y después de cirugía y podemos preservarlos bueno estas son tractografías que no se integraron en el navegador pero eso era lo que teníamos en ese momento posteriormente llegó la navegación que podía hacer fusión con la tractografía bueno entonces esta era una paciente que le habían hecho una cirugía hacía por ahí unos 5 años y tenía un diagnóstico de un olígico de endocrinoma de bajo grado pues la paciente después de su cirugía quedó con una fascia global no colaboraba casi nada una paciente donde hacerle una cirugía despierto pues realmente es muy complicado porque no colabora entonces frente a un glioma insular izquierdo de una paciente diestra sabemos que el lenguaje está en ese lado es un hemisferio dominante con compromiso del óvulo frontal del opérculo frontal del opérculo temporal pues definitivamente es la paciente candidata para hacerle la tractografía y me llevé una sorpresa porque tenía una tractografía que le habíamos pedido y tenía una reconstrucción en alguna de las empresas que lo hace fuera del hospital que me pareció muy buena pues desafortunadamente estaba impresa no tenía yo acceso para ponerla para verla en el computador entonces vuelve y juega una tractografía preparatoria sola pues le da uno mucha información pero no es lo ideal que uno quisiera entonces esa tractografía igual como tenía el tensor en el CD pudimos extraer las imágenes y en el navegador hacer la reconstrucción tracto por tracto de las fibras motoras de las fibras del lenguaje y poderlo fusionar con la navegación esto es lo que nosotros hacemos en cirugía cuando podemos hacer la navegación tenemos la tractografía fusionada dentro de la neuronavegación y vamos verificando para ver qué tan amplio necesitamos la cronotomía por dónde necesitamos hacer la corticotomía para hacerla lo más pequeña posible y hay algunas herramientas que nos permiten inclusive ver qué tanto vamos avanzando dentro del espacio si esto no es que sea perfecto pero hay algunos software que permiten hacer una resección volumétrica y por ejemplo tener el neuronavegador el pointer o el o por ejemplo la punta del aspirador ultrasonico e ir marcando por dónde va uno pasando y eso le va haciendo un cálculo de cuánto volumen está sacando uno de tumor entonces en ese caso aquí tenía un área grande de malasia de la cirugía antigua que es una biopsia realmente pues porque estamos hablando de un tumor también que probablemente es irresecable pero donde podemos hacer algún tipo de disminución del efecto de masa entonces decidimos hacer una corticotomía pequeña bien lejana al sitio donde habían hecho la la cirugía previa porque esta era un área muy elocuente bueno así que el sitio más seguro era entre T2 y T3 para este paciente y por ahí es donde usualmente esta es la forma que a mí me gusta hacer la cirugía es hacer una cronotomía hacer una corticotomía lo más pequeña posible y poner una espátula cerebral sostenida por el Leila entonces si ustedes ven pues se hace una resección no podemos hacer una resección tan grande porque las fibras están dentro del tumor están infiltradas entonces si yo me pongo a sacar más tumor pues esa paciente va a tener un déficit neurológico más importante es decir que tiene una fascia global y aquí nos pongo este video en posoperatoria a los 6 meses 1 al 10 donde la paciente recupera inclusive lenguaje puede entender puede expresar algo de lenguaje puede decir su nombre puede decir los números desafortunadamente como ocurre muchas veces en varios sistemas de salud no pudo recibir su manejo complementario con radioterapia como lo había indicado el oncólogo y el tumor vuelve a crecer esta es la cavidad de la cirugía previa pero el tumor sigue infiltrando entonces decidimos hacer una nueva resección porque la paciente vuelve y presenta un deterioro en su lenguaje entonces hicimos el mismo planeamiento hicimos otra vez la reconstrucción en este caso hicimos reconstrucción también de la superficie epial esta es la nueva cronotomía cierto este era el área que tenía de malasia previa y el sitio de la malasia de la cirugía anterior que fue por el mismo pósito oportunísimos la resección nuevamente este es otro caso un paciente de 58 años con crisis convulsivas del lenguaje puntualmente y tiene una resonancia contrastada una lesión temporal izquierda un paciente diestro que en principio nos hizo pensar que podía ser inclusive un meningioma pero sin saber exactamente el origen decidimos hacer también tractografía para definir si se puede hacer un abordaje transcortical o un abordaje subtemporal esta es la reconstrucción de la tractografía de ese paciente esta es la reconstrucción volumétrica de ese tumor que estaba medial a todas esas fibras por el mismo podíamos hacer un abordaje transcortical y decidimos hacer un abordaje subtemporal entonces le hicimos una incisión arqueada le hicimos una craniotomía por encima del tentorio bajamos todo el músculo temporal y esta es la exposición del lóbulo temporal le hicimos el abordaje subtemporal esta es la vena de la B que estaba drenando al al tentorio desafortunadamente durante el abordaje hubo necesidad de hacer el sacrificio de una de esas ramitas que iban a la vena de la B este es como estaba el abordaje por aquí estaba la vena y siempre guiados por la neuronavegación hicimos una resección completa de lo que se veía en la residencia contrastada esa venita que nosotros tuvimos que sacrificar produjo un infarto del oso pequeño que le produjo una una disfasia que mejoró completamente a las tres semanas en el espacio paciente eso es con respecto al lenguaje ahora lo último que quisiera hablar es de cómo reconstruir la tractografía para tumores en área motora esto es demasiado importante y es que nosotros tenemos que saber cuándo hacer la tractografía nosotros tenemos tumores intraxiales como son los glionas y tumores extraxiales como los meningiomas y asisten a una localización parecida para el paciente es muy distinto tener un tumor dentro del paréntema cerebral y nosotros como cirujanos entrar en ese paréntema que hacer una resección digamos con un plano de clivaje preservando todo el paréntema cerebral en lo posible en ambos puedo tener una resección completa pero clínicamente tiene un significado distinto en cada paciente esta es una tractografía por ejemplo en un glioma donde yo puedo digamos proyectar la cirugía y saber hasta dónde voy a hacer la resección si esas fibras están infiltradas o están desplazadas ver cuál es el compromiso que hay de las fibras mientras que con un meningioma yo con seguridad sé que lo que está ocurriendo es un desplazamiento de las fibras a menos de que yo estuviera no estuviera seguro de que es un meningioma o de que es un meningioma típico donde de pronto sí podría tener algún tipo de utilidad quiero mostrarles esta imagen porque nosotros pensamos a veces que el área motora únicamente es el giro precentral pero esa es la corteza motora primaria hay hasta un 10% de neuronas motoras primarias en el giro postcentral entonces todo esto es muy elocuente pero el área motora suplementaria el área premotora todo esto también es elocuente muchas veces tenemos pacientes con tumores por aquí que salen paréticos entonces para mí es importante reconstruir las fibras que vienen de toda esta corteza del giro precentral del giro postcentral y también del área motora suplementaria nosotros podemos reconstruir como les decía antes lo que viene por la cápsula interna hay unas fibras motoras también que vienen por el brazo anterior y por la rodilla pero lo más importante es cierto especialmente el tracto córtico espinal y la vía de la meniscal vienen por el brazo posterior de la cápsula interna esto es como nosotros veríamos de arriba para abajo esas fibras si ustedes le ponen atención aquí este sería la corteza motora cierto y todas estas fibras que no tienen la disposición del homúnculo que es lo que nosotros esperaríamos son fibras que vienen subiendo y bajando por el brazo posterior de la cápsula interna esto es muy importante reconocerlo porque a veces uno piensa que las fibras vienen solo en este sentido resulta que hay unas que vienen de adelante para atrás y otras de un lado para el otro esto es como nosotros lo veríamos de adelante para atrás y los pongo en diferentes colores porque hay información que nosotros tenemos que complementar a veces pensamos que solo reconstruyendo lo que pasa por el brazo posterior de la cápsula interna es suficiente y resulta que no nosotros también tenemos que reconstruir lo que viene obviamente de la corteza motora entonces voy a mostrarles unos casos estos por ejemplo cuando hacemos navegación pero sin tractografía y sin estimulación que también es un escenario muy usual en nuestro medio bueno esta es una paciente de 51 años con un cáncer de ovario con una un tumor en el lóbulo frontal del lado izquierdo con edema perilesional ¿cierto? probablemente con una metástasis de su cáncer de ovario que está por detrás de la sutura coronal en área motora ¿cierto? en relación con el con el con el giro precentral esto es lo que nosotros hacemos la navegación si es posible se funciona el TAC con la resonancia eso lo hacen la gran mayoría de los navegadores y esto es lo que nosotros tenemos usualmente en cirugía tenemos la cronotonía y con el navegador entramos a donde nos dice que está el tumor y ya pero no sabemos ¿cierto? si nosotros estimulamos si entramos por el sitio que era más seguro no tenemos idea si digamos la corteza motora está medial está lateral si está por detrás estamos muy perdidos y nosotros vamos directo al tumor pero no sabemos cómo va a salir el paciente después de la cirugía afortunadamente esta paciente no presentó déficit neurológico después de la cirugía y podemos hacer una resección completa le fue muy bien esto es un caso ya con tractografía preoperatoria pero donde no hacíamos neuronavegación y tampoco teníamos estimulación cortical es un paciente de 33 años con convulsiones con un diestro con un tumor frontal izquierdo grandote en relación con área motora y área del lenguaje es importante en este paciente hacer la tractografía de la vía motora y de la vía del lenguaje con un realce mínimo con la medida de contraste probablemente un idioma de bajo grado ya que le hicimos su tractografía preparatoria le hicimos inclusive resonancia funcional le hicimos un paradigma para que abriera y cerrara la mano derecha y de ahí se reconstruyeron esa era la región de interés ese fue el ROI donde tomamos las fibras para reconstruirlas en este caso el giro precentral era este y el área motora de la mano que era la más importante aquí lateral estaba posterior al tumor este que era el fascículo longitudinal inferior estaba desplazado hacia abajo entonces digamos que si nosotros en cirugía teníamos un buen plano o digamos era fácil reconocer que era tumor y que era corteza tejido cerebral normal pues es fácil saber hasta donde ir donde parar y esto es lo que uno se encuentra en cirugía se desplaza un poco el cerebro cierto este es el giro precentral la natural digamos que aquí uno ya sabe de entrada que esto es anormal diferente al cerebro de lo que deberíamos ver en una corteza normal pero es área elocuente entonces para nosotros este era el reparo y trabaje por delante todo lo que quiera un respirador pero tiene que preservar ese giro precentral así haya tumor porque si no el paciente va a salir probablemente no parético sino pléjico estos son ya pacientes con tractografía preoperatoria fusionada con la navegación pero sin estimulación porque sin estimulación uno tiene que saber cuándo es bueno estimular cuándo no es bueno estimular cuándo es bueno reconstruir también la tractografía así no haya necesidad de estimular es un paciente de 32 años con crisis convulsivas y tiene un tumor en el área motora suplementaria entonces ustedes ven aquí está la sutura coronal hay un componente que está detrás de la sutura coronal pero la mayoría del tumor no está en relación con el área motora primaria sin embargo es un tumor que es izquierdo que es profundo y a este paciente le hicimos una tractografía aquí en amarillo en el dorado están las fibras del área motora suplementaria que vienen y van del área motora suplementaria que son las que están en relación con ese tumor y el fascículo longitudinal inferior hasta por debajo recuerden siempre es importante tener en cuenta las dos cosas si uno conoce la anatomía pues sabe qué cosas tiene que preservar y qué cosas no se pueden preservar en este paciente le hicimos la reconstrucción de los tractos que venían de la corteza motora del giro precentral y también de los tractos que venían del brazo posterior de la cápsula interna muchas veces nosotros pensamos que porque el surco llega hasta la línea media entonces ese tiene que ser el giro precentral resulta que más adelante más atrás por eso es tan importante la tractografía a veces la anatomía cambia mucho y sobre todo en pacientes con tumores puede haber mucha sinaptogénesis los tractos sobre todo los tractos la corteza puede variar pero a veces es más fácil mapear la corteza que mapear la sustancia blanca entonces mi recomendación es uno debería hacerle todos los pacientes con tumores en áreas elocuentes la tractografía para saber por dónde va esa anatomía aquí están entonces ya reconstruidos esos tractos que como les decía pues están muy atrás y en este caso pues no necesitamos hacer estimulación cortical esto es como nosotros lo vemos esto es montado sobre el mapa de colores aquí está el tumor las áreas de las fibras de área motora suplementaria y atrás las áreas motoras primarias esto es simplemente para uno ubicarse como cirujano y tener la percepción tridimensional del tumor pero esto es lo que nosotros tenemos cuando estamos en cirugía abrimos la cronotomía abrimos la dura y un poco de venas y el cerebro donde no sabemos por dónde está el tumor ahí es donde sirve mucho la neuronavegación por supuesto y tratar de preservar las venas de trolar aquí pues hay dos y nosotros ubicamos todo aquí para atrás aquí no está la sutura coronal todo esto es elocuente entonces tenemos que trabajar por delante y eso fue lo que hicimos bajamos en profundidad hasta donde terminaba lados del cerebro e hicimos la resección más segura posible en ese paciente esto es como se vería montada la la navegación y la tractografía en ese en ese tumor pero hoy en día ya se puede hacer inyectar la imagen espero que pronto lo tengamos también de poder inyectar las imágenes de la tractografía dentro del microscopio entonces esta era pues la resonancia operatoria esta es la resonancia posoperatoria del paciente sin déficit de lenguaje ni déficit motor un paciente que tuvo un diagnóstico de un glomer de bajo grado y a ese residuo pequeño que quedó se le hizo un manejo con radioterapia y estos que son los casos ya de la tractografía fusionada con la navegación y con la estimulación directa entonces en este caso uno dice bueno puede ser también un glomer de bajo grado en el T2 y en el FLIR en área motora un poco más posterior que la anterior probablemente en relación con área motora primaria sobre todo de la mano parte de la cara en ese paciente con una con una espectroscopía que no era muy clara entonces decidimos hacer una tractografía y este en rojo se ve lo que viene del del brazo posterior de la cápsula interna y estos son los tractos que vienen de la corteza motora primaria del giro precentral aquí se alcanza cómo estos tractos están metiéndose al tumor están infiltrados por el tumor y esto es como se ve tridimensionalmente la reconstrucción del tumor y de la tractografía entonces aquí nosotros vemos este que en morado es el tumor en rojo los tractos que vienen también de la corteza motora suplementaria y la corteza motora primaria todos estos tractos en amarillo y en azul están infiltrados por el tumor entonces en este caso consideramos hacer estimulación cortical directa esto es como se veía en el neuronavegador entonces estábamos marcando los puntos en el navegador y como los estábamos marcando también en cirugía haciendo la estimulación nosotros marcamos con diferentes números las diferentes áreas que se iban estimulando y obtuvimos respuestas del miembro superior de la cara y también en la región subcortical y esto fue lo que nosotros encontramos y es que esto es lo que era el área del tumor que aquí está representada con esta colita del cotonoide y estas fueron las áreas que nosotros encontramos que eran elocuentes esto era la lengua esto era la boca esto era para cerrar el ojo el auricular del ojo y en el 3 era miembro superior en esta área que está aquí como en agua marina fue un área que no presentó respuesta cuando hicimos la estimulación es que decidimos hacer ahí una pequeña corticotomía y hacer estimulación subcortical desafortunadamente cuando hicimos la estimulación subcortical nos dimos cuenta que tenía respuesta tanto de la boca como del miembro superior entonces solo fue posible hacer una biopsia en este punto hicimos otra biopsia por aquí también en el borde del área del tumor y el resultado de eso fue un glioma de bajo grado entonces con esta paciente pues frente a esa situación donde tocó hacer una biopsia intencional donde pudimos preservar las funciones de motores de la cara del miembro superior tuvimos que hablar con ella y esto es muy importante y es porque cada caso es diferente y por eso les he mostrado escenarios con casos distintos porque cada paciente tiene un escenario diferente en ella una persona joven que tiene preservada todas sus funciones que sabemos que tiene un tumor pues tiene opciones distintas puede uno no hacerle cirugía ni radioterapia hacer una resumen en seis meses o hacerle radioterapia si ella considera que la radioterapia es buena para ella a pesar de las complicaciones que pueda presentar por la radioterapia o hacerle resección y radioterapia complementaria sabiendo que vamos a sacrificar esa corteza motora primaria ella decidió hacerse únicamente radioterapia y está bastante bien este es otro caso hay una paciente con un antecedente de un cáncer de seno presenta deterioro motor y convulsiones tiene esta resonancia un T2 y un T1 contrastados que muestran una lesión que realza con el medio de contraste que tiene un componente quístico ¿cierto? definitivamente está en relación con el área con el área motora primaria que a veces nosotros pensamos que es más adelante en la imagen pero realmente está un poco más atrás le hicimos la reconstrucción pial para guiarnos para hacerle la estimulación cortical y le hicimos la tractografía viendo que los tractos venían mediales y anteriores al tumor y esto es lo que vemos hicimos la craniotomía hacemos apertura de la dura y vemos que hay una sabias ¿cierto? uno a veces como cirujano piensa que donde se insinúa el tumor es por ahí por donde debemos entrar pero este es el caso perfecto para uno hacer la estimulación entonces hicimos la estimulación en ese punto y resulta que eran áreas elocuentes áreas motoras primarias del miembro superior y del miembro inferior y no pudimos entrar por ahí entonces decidimos hacer una 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 corticotomía pequeña más lateral y por ahí fue donde hicimos el abordaje hicimos una resección segura una resección completa del tumor esto es para mostrarles esto probablemente es otra charla completamente distinta pero pues la vía motora baja ¿cierto? y baja y termina en los músculos o sea que nosotros podemos hacer mapeo de todo lo que creamos motor en este caso por ejemplo un caverno ¿cierto? un tallo cerebral donde nosotros queremos ver para dónde están las fibras y poder hacer una resección lo más segura que se pueda si uno puede sacar el caverno perfecto bueno entonces cuando aquí uno abre la baragnoides hace una apertura de la pia madre dependiendo de esa tractografía de esa estimulación del monitoreo de un operatorio y de acuerdo a eso va trabajando todo ya intervarequimatosa lo que quiero con esta charla es simplemente decirles que uno puede hacer un planeamiento para sus corredores quirúrgicos para evitar hacer retracción del cerebro para manipular lo que menos se pueda las sabías elocuentes y hacer una resección volumétrica lo más segura que nosotros podamos y disminuir la morbid mortalidad sobre todo la morbilidad con compromiso motor o del lenguaje hay unas limitaciones claras de la tractografía principalmente que a veces algunos tractos no los podemos reconstruir muy bien por ejemplo el sistema reticular activador ascendente que son más fibras tan detalladas a veces tiene uno que trabajar mucho y hacer una muy buena reconstrucción y una muy buena adquisición para poderlos reconstruir hay unos tractos por ejemplo que uno no sabe dónde están terminando y eso hace parte de las cosas que no hacemos de corrección por ejemplo y les traigo esta imagen porque la primera vez que la vi quedé sorprendido porque los tractos están por fuera de la corteza que está pasando aquí también hay muchas veces que nosotros se nos reconstruyen fibras para un lado o para el otro lado y no podemos diferenciarlas y a veces hay unos tractos que uno dice pero aquí está pasando la fibra motora y resulta que se están reconstruyendo los tractos del cerebelo eso puede pasar y es una falsa continuidad de algunos tractos o porque hay fibras que van motoras al cerebelo de algunos tractos que todavía no estamos considerando dentro de esa reconstrucción esto es muy importante y es que es observador y operador dependiente y requiere una curva de aprendizaje yo el día de hoy todavía sigo aprendiendo con cada caso hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer para solucionar algunas de esas distorsiones podemos hacer esto esto lo puede hacer antes de de sacar el CD ¿cierto? en el computador del resonador o puede hacerlo uno en el en el neuronavegador si el navegador tiene esa opción bueno y ya para terminar esta es la conclusión y es que uno puede hacer mapeo subcortical con una tractografía para tumores que están en áreas motoras en áreas de lenguaje que lo podemos hoy en día fusionar con la navegación y que eso nos permite hacer unas resecciones lo más grandes posibles disminuyendo el déficit neurológico en los pacientes que tienen tumores en esas áreas agradecerle este es el grupo de personas que han influenciado que yo haya trabajado todos estos años en tractografía el doctor Jason Johnson que es neuroradiólogo de MD Anderson el doctor Mitchell Berger que es neurocirujano de UCSF todos mis profesores el doctor Marín que es neuroradiólogo los profesores neurocirujanos todo el grupo de residentes cierto que todos son importantes estados seguros que le hagan bien la resonancia que le hagan bien la tractografía toda la parte de la cirugía por supuesto las instrumentadoras los técnicos de radiología esto es un grupo gigante para que una cirugía quede con una buena tractografía que todo el mundo trabaje conjuntamente obviamente los ingenieros cierto a Diego Angulo y a Jorge Rudas que son las personas que más nos han apoyado de ingeniería de sistemas y a Carolina y Alexandra que son nuestras ingenieras biomédicas que me ayudan cuando hacemos las fusiones de neuronavegación y por supuesto a mi padre que es mi mentor y mi ídolo en neurocirugía y aquí creo que terminamos no sé si tengan preguntas Cavi o las personas que están como dirigiendo el webinar te felicito Edgar Juan Armando Mejía y muchas gracias por tu enseñanza y hacernos alentar para usar la tractografía creo que es indispensable en este momento en este siglo XXI y para dar más seguridad al paciente de verdad que sí muchísimas muchísimas gracias yo aprecio mucho y lo que tú dijiste hay tractos que están metidos uno arriba o otro abajo el longitudinal el arcuato el inferior etcétera el uncal y resulta que está involucrando el tumor y uno no puede hacer una recesión total y con la tractografía puede dar más seguridad aunque pues hay limitaciones pues si hay se involucra y uno cree que va a lesionar al paciente muchísimas gracias y te felicito Edgar muchas gracias profe sí señor a la orden cuando de verdad hay las personas que quieran sin ningún compromiso si quieren yo puedo acompañarlos en la cirugía y tratar de ayudarles porque como les digo eso para mí no ha sido fácil tampoco es una curva difícil como cuando uno está aprendiendo el dos copias es más o menos similar pero es más técnico la verdad tenemos una pregunta en el chat no sé si tenemos tiempo para responderla claro que a mí claro que sí entonces pues la pregunta la verdad no tiene nombre dice que es de un iphone y dice hola cuánto tiempo en promedio se demora en planear una tractografía ok bueno usualmente lo lo hacemos o el día antes o mientras están anestesiando al paciente yo preferiría siempre y lo digo los recientes y a los ingenieros hacerlo el día antes porque no está uno de afán si tiene el tiempo de detallar bien como cuando uno está preparando su cirugía el día anterior es lo mismo a cualquier cirugía para planear el abordaje nosotros usualmente nos tomamos dos horas más o menos si hay días que yo me ha quedado más tiempo haciendo la reconstrucción tracto por tracto con los ingenieros que a veces me ha durado tres horas sobre todo los primeros casos donde quería asegurarme cuáles eran los tractos pero eso va disminuyendo con el tiempo y probablemente a medida que vayan avanzando los softwares también probablemente sean automáticos y sea cosa de diez minutos Camila Javier Jacobo levantó la mano para hacer una pregunta Javi ¿me escuchas? no sé a mí no me salió la manito pero si el doctor está ahí puede hacer la pregunta y la intervención Javier Jacobo bueno a lo mejor porque me apareció la mano Edgar de nuevo mil y mil gracias hombre ya esta charla creo que la he visto tres veces y me parece que cada vez la alimentas más y mi verdad te felicito porque yo como neurocirujano uno siempre solicita la tractografía pero en mi caso en particular depende uno mucho de ese posproceso de radiología pero como tú dices el conocimiento de la anatomía realmente el interés como uno porque va a ser quien va a operar al paciente debería ser mayor entonces yo si el día que tenga un caso así que lo amerite que cada vez van a ser más te voy a pedir el favor que me acompañes y bueno seguimos aprendiendo y más alguien 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 como tú Edgar de verdad mil y mil gracias porque porque me parece que es una herramienta en donde tenemos que meternos más ya Javier Jacobo dijo si lo escuchamos Javi sí señor muy amable gracias Javier pues mientras se logra comentar el doctor Javier Jacobo tenemos otra pregunta que nos hace el doctor Salvador Matar ¿hay alguna experiencia a nivel mundial para aplicarle tumores de médula espinal? pues mira yo si he leído mucho sobre las tractografías en médula espinal la verdad es que todo depende esta parte si ya es un poco más compleja porque depende de lo que uno tenga en el resonador y nosotros pudimos hacer unas tractografías de médula espinal cervical y realmente no fueron muy buenas el problema es que para uno poder tener una buena adquisición necesita las famosas antenas así como la que le ponen a uno en la cabeza cuando están en una resonancia cerebral eso se llama una antena para cerebro que permite hacer una buena adquisición del tensor entonces si uno no tiene esa antena realmente es muy difícil poder hacer una tractografía de la tractografía ok la siguiente pregunta es el doctor menciona que existe una posibilidad de visualizar la tractografía desde el microscopio durante la cirugía que piensa sobre la integración de realidad virtual en vivo durante las cirugías y su utilidad cree que podamos estar viendo esto pronto en nuestro medio a mí me parece muy interesante pero yo creo que es algo adicional que uno ahora le está poniendo a la curva porque uno está acostumbrado a no tener nada sin estar viendo tranquilamente por el microscopio yo no he tenido todavía la oportunidad de hacerlo pero yo creo que es como todo de costumbre yo estoy acostumbrado como el resto del mundo a verificar con el puntero si estoy donde debo estar y poner el navegador la pantalla del navegador al frente al frente mío por el lado que esté operando pero seguramente va a ser va a ser mucho va a ser mucho mejor cuando esté integrado no lo dudo el doctor Jacobo creo que no se ha podido comunicar porque tiene problemas con el micrófono pero nos escribe para todos en el chat que solo quería agregar que la tractografía es una herramienta muy útil en la planeación de la cirugía pero dado las múltiples limitaciones que tanto la tractografía como el neuronavegador no se debería sustituir la estimulación cortical y subcortical directa por las imágenes de operatorio yo estoy totalmente de acuerdo con eso y es que el digamos lo que yo les decía lo más importante es saber por dónde estamos trabajando si yo definitivamente estoy trabajando en un área motora primaria no hay nada que hacer yo necesito hacer estimulación cortical y la tractografía no reemplace por eso les muestro como el paso a paso como es sin tractografía como es con tractografía como es con estimulación porque cada herramienta da una información distinta obviamente uno quisiera tener tractografía estimulación en neuropsicología en todos los casos en todos estos casos desafortunadamente muchas veces las EFSS no cubren todo son cirugías que terminan contando 20 millones de pesos por el navegador por la resonancia con tractografía por el estimulador etcétera etcétera entonces a veces es muy difícil yo siento gente hospitalista que autoriza eso hay otra pregunta de la doctora San Luis Rodríguez y nos pregunta que si hay alguna aplicación de la tractografía en epilepsia en epilepsia pues de hecho para mí me parece que es muy importante probablemente lo que nosotros teníamos una conversación en el congreso y es que pues si uno quiere uno puede operar como el primer caso que les mostré como operaba el doctor Harvey Kusch y operar sin nada sin tractografía sin estimulación sin navegación sin nada y le puede ir bien al paciente ¿cierto? pero pues todos estos así como el navegador son herramientas para tratar de disminuir la morbid mortalidad en sus pacientes entonces pues todo lo que uno puede hacer si lo sabe hacer ¿cierto? pues la idea es poderlo usar Camila una pregunta una duda muy rápida y es nosotros todas las resonancias las adquirimos pues el protocolo de neuronavegación incluye los cortes necesarios la reconstrucción 3D o la reconstrucción volumétrica entonces si que adquieres lo trabajas en alguna estación de radiología o el software lo tienes en tu computador o lo haces en el navegador ahí se puede hacer las tres cosas la verdad es que si yo voy a a o sea lo ideal es que uno pudiera hacerlo en un computador antes de hacerla antes de hacerla la fusión y de hecho se puede hacer y muchas veces lo hacemos en un computador de la casa farmacéutica de la casa comercial perdón que que tenga el navegador hay veces que lo tenemos que hacer ahí mismo en el navegador y realmente la información que yo hago en el computador del resonador esa información no sirve para funcionarla con el con la navegación entonces lo ideal sería no hacerla con el con el resonador sino en el neuronavegador bueno y otra otra pregunta en el chat el doctor José María de Jaín nos escribe que le pareció muy interesante la charla y quisiera saber qué tanto match ha encontrado entre la tractografía y la navegación y la estimulación cortical en su curva de aprendizaje a mí me parece que eso es muy interesante porque nosotros por lo menos en los casos que hemos hecho con estimulación subcórtical ¿cierto? porque digamos que la estimulación cortical con la tractografía me parece que es difícil hacerlo porque realmente lo que uno tendría que contrastarlo es con la resonancia funcional pero en la tractografía la digamos la correlación entre la estimulación subcórtical y la tractografía es bastante buena pero en los casos que hemos hecho tiene mucho sentido uno siempre dice aquí debería estar ¿cierto? es lo que uno dice pero nosotros lo que hacemos es que durante cirugía ponemos al estimulador y no decimos nada no le decimos nada a la 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 respuesta tenemos y eso lo hemos hecho por ahora en tres casos únicamente y la digamos que la correlación ha sido muy buena sobre todo lo que más ha tenido relación son las posteriores y anteriores las fibras laterales de pronto tienen un poco más de problema bueno aquí nos escribe Andy Villarreal escribe que si el futuro de la cirugía que qué opina del futuro de la cirugía le sirven escenarios muy elocuentes con método 3D neuroendoscopio pues con el exoscopio la única experiencia que he tenido es en laboratorio que me parece muy bueno yo creo que de hecho es mucho más cómodo que trabajar con el microscopio el día que tengamos la facilidad de tenerlo en todas las salas de cirugía yo creo que va a ser mucho más práctico de hecho muchas veces no sé si les ha pasado a veces es mucho más cómodo trabajar con las lupas de estos tumores a menos pues de que uno esté muy profundo y que realmente no esté viendo muy bien pero la mayoría de las veces uno puede trabajar con la lupa así que con un exoscopio me parece muchísimo más cómodo bueno la siguiente pregunta es si existe la posibilidad que las técnicas de tractografía se puedan usar a nivel medular en lesiones infiltrativas si yo he visto no tenía la oportunidad de entrar a una cirugía ni tampoco de aplicar la tractografía en tumores medulares intramedulares pero digamos que lo que hay de los reportes de lo que he escrito es que es bastante útil lo que les digo y lo más importante es que uno sepa hacerlo bien porque es operador y observador dependiente entonces pues si uno no sabe la tractografía o no la reconstruyó bien puede estar haciendo resecciones en sitios que no debería estar haciendo si uno tiene yo creo que uno tiene que aprender bien la técnica antes de confiarse por decirlo así de la tractografía si uno no no ha hecho como esa curva y tenemos una persona en el chat que quiere hacer una pregunta se llama Javier Guaje le damos la palabra buenas noches ¿cómo está? habla con Javier Guaje yo estaba yo trabajé en el grupo de Francisco Gómez cuando estaba cuando hasta ahora estaba arrancando todo este muchos de los procesos como el proceso de adquisición de funcional en el en la unidad del San José en este momento estoy haciendo un doctorado y precisamente mi tema de doctorado es en algoritmos de tractografía y mis preguntas están enfocadas hacia qué tan importantes son los precisamente el desempeño de estos algoritmos o los algoritmos de reconstrucción de difusión digamos en este tipo de procedimientos entiendo que estamos hablando de fibras que no son muy difíciles de detectar para ninguno de los algoritmos o sea las fibras de las que se está tratando en esta charla y me gustaría saber si digamos en fibras un poco más difíciles de detectar como el fornix o en regiones del cerebro donde hay muchos cruces de fibras que tan importante es para toda la corte pues de médicos que están acá todo este tipo de desempeño de estos algoritmos sí tal vez voy a mostrar una de las diapositivas que tengo por aquí es que eso es muy importante y es que nosotros hemos tenido distintos estudios que hemos hecho en las fibras del sistema reticular activador ascendente donde la anisotropía fraccional es muy baja y donde hacer la reconstrucción mucho más compleja y excluir las otras fibras que están cruzan es muy complicado para mí lo más complicado es donde seleccionar la región de interés y donde es el umbral que yo le estoy poniendo de anisotropía para detectar las fibras eso es lo que nosotros hemos tenido de dificultades con el trabajo que estamos haciendo del sistema reticular activador ascendente porque son fibras demasiado es muy difícil diferenciarlas a veces de las fibras motoras lo que pasa es que uno en cirugía veamos todas esas fibras a veces si uno quisiera y lo hemos hecho hemos hecho reconstrucciones de esas fibras en nuestras cirugías en un tumor donde sabemos que el paciente puede quedar en coma y de hecho nos habíamos que poner esta imagen porque estos son de los trabajos que hemos hecho con Francisco y con Jorge de cartografía y por ejemplo este que era un cavernoma y nosotros queríamos reconstruir el sistema reticular activador ascendente nos toca poner varias siembras uno podría hacer estas reconstrucciones a partir de los núcleos pero uno tiene que jugar mucho con el umbral en esos sitios donde las las vías tienen una isotropía fraccional muy baja es decir que están organizadas pero no hay demasiadas fibras con esa información entonces la utilidad es muy buena pero son casos muy puntuales ok bueno yo creo que con esa última pregunta pues podemos cerrar la la charla muchas gracias al doctor Ordóñez no sé si hay alguien que quiera hacer alguna otra intervención antes de dar cierre al chat yo quería agradecerles mucho por la invitación y espero que esto les haya servido mucho a pues sobre todo a los cirujanos que que están interesados en esto y lo que les decía espero poder acompañarlos y a Diego que cuando quiera me llaman y yo encantado de ir a acompañarlos y tratar de ayudarlos a hacer también las reconstrucciones inclusive el día antes de cirugía para que para que sea mucho más productivo lo otro que nos están preguntando por ahí es que cuando hacen un curso y espero que lo podamos hacer apenas termine esta pandemia de hecho había programado dos cursos uno con la universidad de los Andes y otro en la fundación Valle de Lili en Cali pero desafortunadamente toda esta situación de la pandemia pues nos ha hecho aplazar esos cursos pero apenas pues se pueda con seguridad que lo haremos bueno muchas gracias y feliz noche para todos que estén muy bien gracias y Gracias por ver el video.